Somos operarios del dengue, 25 en total, trabajamos diariamente en lo que es capacitación, educación y descacharol dentro de la ciudad de Tartagal. Cubrimos la mayoría de los barrios donde capacitamos a las familias. Bien, contanos Aldo, ¿cuál es el descontento de todo el grupo del sector dengue que representa y que, digamos, a la Municipalidad de Tartagal? En sí, el salario que no nos alcanza para cubrir la canasta básica, estamos recibiendo 3.650 pesos. ¿Por quincena o por mes? Mensual, mensual. La ayuda con ayuda de 1.000 pesos del señor Intendente que nos está ayudando, sumaría 4.650 mensual. Mensual. ¿Ustedes trabajan desde qué hora hasta qué hora? Desde las 7 y media hasta las 3.630. ¿En los distintos sectores de la ciudad? Así es, cada operario tiene uno o tres barrios más. Con el crecimiento de lo que es la ciudad de Tartagal, tratamos de llegar a lo mayor posible de los barrios. ¿El trabajo de usted está pactado por la provincia o por el municipio? Por la provincia, a su vez, con convenio con el municipio. Sí, ¿en qué consiste, digamos, este convenio que realizaron ambos gobiernos? Y sería el descacharrado de lo que sea dentro de la ciudad de Tartagal. El gobierno de la provincia, ¿qué les ofreció a ustedes? ¿Cuál es la charla que tuvieron, digamos, con el grupo antes de comenzar a trabajar? Actualmente desconocemos lo que es los funcionarios de la provincia. No se acercaron, ni siquiera nos explicaron el quite del salario del percibimiento y del aguinaldo. ¿Quién les quita a ustedes el salario? La provincia. ¿Cuánto, digamos, les quitaron? En el año 2016, llegamos a cobrar 6.000 pesos, dos meses. Pasando ya marzo, volvieron a 3.650 pesos. ¿Y cuál es, digamos, el porqué? ¿Qué les dijeron por qué se les quitaba? Por el cambio de gobierno, por el cambio de gobierno. Porque cuando estábamos con el otro gobierno, estábamos cobrando 6.600 pesos. Y cuando hicieron un cambio de gobierno, nos bajaron ahí, nos sacaron 3.000 pesos y algo. ¿Me entiendes? Y ya no tenemos una respuesta de nada, porque el señor Ayala, que es nuestro jefe, habló a Salta, pero tampoco le dan una respuesta a él. ¿Me entiendes? Entonces, no tenemos a quién recurrir, con quién hablar, ni quién nos dé una respuesta concreta, qué es lo que está pasando. ¿Me entiendes? Esto va dentro de lo que es el Ministerio de Salud. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros lo que queremos es que ellos vean lo que nosotros estamos ganando, porque ¿quién vive con 3.600 pesos? O sea, más allá de eso, nosotros estamos agradecidos con el Intendente de Tartagal, porque él nos está pagando mensualmente y nos está pagando, ¿cómo te voy a decir?, una ayuda de 1.000 pesos que nos da el Intendente. Y aparte, estamos cobrando a término, porque sea también por la ayuda del Intendente, pero no por el Gobierno, porque por el Gobierno nosotros no tenemos ninguna solución. Bueno, me dijeron, bueno, que ya le enviaron una nota al Intendente, bueno, ahora el Intendente está de licencia, al Interino. Bueno, por eso, por la nota que nosotros mandamos al Intendente, es que tuvimos la ayuda de 1.000 pesos, que sea que nos da el Intendente, pero no por el Gobierno. ¿Y mandaron una nota al Gobierno de la provincia? El año pasado la mandamos, pero no teníamos ninguna respuesta. El año pasado, ya pasaron casi 8 meses, ¿no volvieron a enviar otra? Sí, estamos esperando para mañana, o sea, que mañana nos vamos a juntar todos los chicos, o sea, de acá de Tartagal y de los otros pueblos también, que van a venir, entonces ahí vamos a tratar de hablar con la gente que viene de Salta. Especialmente con el Ministerio de Salud, que es lo que está a cargo de epidemiología. Sí, exactamente, sí. Bien, tampoco están, digamos, por ser un trabajo insalubre, ¿no tienen las medidas, digamos, como ART, ni ninguna otra protección? Nada, 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 no tenemos nada. Ahí tenemos la evidencia. Nosotros nos llegamos a accidentar, nos llega a pasar algo, nadie responde por nosotros, o sea, nosotros mismos tenemos que ir al médico, comprarnos nuestros remedios y todo eso, porque si a nadie se hace cargo de nosotros, si nos llega a pasar algo. ¿Quién le dijo eso a usted, que nadie se hace cargo? No, es que nosotros sabemos que nadie nos hace cargo, porque a nosotros nos pasó. Yo me caí del camión y nadie se hizo cargo del accidente que yo tuve, ¿me entiendes? Tuve con las rodillas así, y igual estaba trabajando porque estábamos en el descacharado. A mi compañera el perro le sacó la mitad del dedo y siguió trabajando. A mi otra compañera también la mordió el perro y siguió trabajando. Entonces, o sea, que no tenemos una solución de nadie, o sea, nadie nos lleva al médico y nos dice, bueno, mira, toma esto para que compre los remedios o nada. O sea, tenemos que ir por nosotros mismos a ver al médico, ¿me entiendes? Bien, bueno, ¿van a esperar entonces hasta mañana? Vamos a esperar hasta mañana, a ver qué es lo que pasa.